El emprendimiento se refiere a comportamientos y actuaciones de personas y equipos que buscan descubrir, evaluar y explotar oportunidades. Normalmente ese proceso, que es un proceso largo y complejo, se va produciendo distintas fases. En una primera fase de preparación, antes del lanzamiento del proyecto, se busca descubrir, evaluar las ideas, analizarlas en el contexto, ver las oportunidades y hacer un plan. En un determinado momento ese proyecto ha de ver la luz, se ha de lanzar y entonces los recursos han de estar disponibles, al menos los mínimos y básicos, se generan las estructuras, se desarrollan los procedimientos y, una vez lanzado, el reto de las personas que emprenden es el de conseguir el crecimiento de ese proyecto, su consolidación, la superación de las dificultades y óptimamente crear las condiciones para su escalamiento. Para desarrollar actuaciones emprendedoras, las personas han de poner en juego múltiples competencias que van emergiendo y apareciendo de forma recursiva. En primer lugar, generar ideas, aunque irá apareciendo después, para buscar oportunidades. En segundo lugar, buscar información, indagar, ver la información que es relevante para el proyecto, identificar limitaciones, analizar las condiciones en las que puede funcionar mejor ese proyecto. Poco a poco se pasa a otra competencia que se pone en juego, que es la capacidad de establecer objetivos realistas y ambiciosos. Implica como anticipar, ver lo invisible. Tú ves un estado futuro en el cual quieres alcanzar, el cual quieres alcanzar a través de esa aspiración a lograr algo nuevo, algo valioso, algo de interés. Por otra parte, unos objetivos requieren, implican planificar. Planificar es como una representación mental por el cual anticipamos lo que va a pasar. No lo hacemos, no lo ponemos en juego, pero lo anticipamos. Es ver antes de hacer y es ver siendo crítico. Por eso, el paso siguiente, cuando ya ponemos en marcha esa planificación, es la ejecución y el monitoreo. Es el seguimiento y la toma de conciencia de cómo está yendo, comparándolo con los objetivos y con el plan que teníamos. Lógicamente, puede haber cambios, puede haber adaptaciones, pero tenemos que estar atentos a ese proceso de despliegue. En ese proceso es esencial buscar feedback, chequear qué información tenemos, porque cuando veamos que la información que nos está devolviendo la planificación no está en línea con los objetivos, hemos de plantearnos seriamente qué queremos hacer y ver cómo gestionamos esas discrepancias. Otra parte sería ser capaz de pivotar el proyecto. A veces, la realidad, la implantación, nos dice que el proyecto no acaba de ser como lo habíamos concebido, pero siguen habiendo oportunidades. Vamos a focalizarnos, por ejemplo, en un producto mínimamente viable. Vamos a buscar formas para que ese proyecto tenga más viabilidad. Y por último, aprender de los errores. Ante los errores no podemos simplemente irritarnos, manifestar emociones negativas, porque son grandes aprendizajes y grandes oportunidades para el cambio.